La obra de educación de príncipes La pregunta sería si es parecida la estructura entre las obras que escriben personas que no son gobernantes, por ejemplo, Ibn Zafar o los filósofos, y la que escribe el sultán para su hijo. Es decir, antes dijo que es una obra sultaní, son pocas las obras, entiendo que quiere decir la obra que escribe el propio gobernante, pero son muchas las que escriben filósofos o personas sabios sobre ese mismo tema. Entonces, esa sería un poco la pregunta. La mayoría no las escriben los gobernantes. La mayoría de las obras las escriben sabios para educar a los hijos. Los sabios son profesores de los futuros gobernantes, no es el padre. Y aquí parece que es el padre, el propio padre, que sustituye a los profesores. Esta es un poco la pregunta. Con una observación sobre la obra de Rakragi o Rashragi, marroquí, de educación de príncipes, que fue la tesis doctoral del catedrático de Cádiz, el profesor Braulio Justel. Y el autor marroquí y un profesor de Cádiz. Bueno, sobre la ciudad tenía otra pregunta, pero si vamos en orden de temas. Bueno, gracias por la pregunta. La mayoría de las obras fueron escritas por la citación de los gobernantes mismos, ¿sabes? Hace prácticamente el 70 o el 80% de las novelas escritas en la literatura sultánica fueron por citación de los sultanes y por orden del sultán la mayoría. Pero hay algunos que fueron como una manera de acercar al sultán, donde se incitan como especie de consejos, éticos, paroles. Eso se diferencian hasta cierto punto de los otros. Y también hay otros sabios que escribieron de temas más bien de político, como Benuchemía, como El Gazel y como eso, que prácticamente nada tienen que ver con esta cosa. Por eso ya esas obras, por ejemplo, yo estuve liando la filosofía de Benuchemía y traza unas cuestiones que prácticamente son de actualidad y prácticamente fueron desaparecidas, ¿sabes? Pero la mayoría, incluso la época cristiana, el Espejo de los Príncipes, prácticamente lo mismo. Había una primera época que desde San Agustín hasta el siglo IX, realmente, si tú lo ves, se escribían de tal forma. Pero la época carloniana, que empezaron las obras a definir hasta cierto punto. Pero la otra tesis del compañero yo, sinceramente, no la he visto, por eso no te puedo comentar. Sé que había un libro de Braulio, en la Universidad de Cádiz, que en paz descanse, lo leí, pero esa de la tesis no. Bueno, el punto de vista, mi punto de vista en la pregunta es que los filósofos y los maestros que escribieron obras para educar príncipes dirigían un mensaje al gobernante y decían que el gobernante no es ideal, no es perfecto. Incluso Ibn Rushd dijo que, como el gobernante no puede tener todas las cualidades, el gobierno se puede distribuir entre varias personas. de la monarquía, el sultán se puede pasar a la colectividad, a la república. Y cuando el gobernante, él, escribe, dice, yo soy perfecto, conozco todo, yo soy el maestro. Esa es la diferencia de óptica. Esa es la diferencia de la literatura sultánica. Estos filósofos, por ejemplo, Ibn Rushd, Abicina, bueno, Abicina escribió un poco en eso, y otros que escribieron este tema, no se encuentran en la literatura sultánica, se encuentran en otro tipo de, vamos a decir, pensamiento político árabe, que fue muy influenciado por la obra de Platón. ¿Puede ser? Gracias por la pregunta. Sí, sí, lo voy a ir. Bueno, en la línea de lo que va diciendo Carmen, si es todo lo que escriben sobre Al-Madin al-Fadila, sobre Al-Farabi, empezando sobre todo, además, Platón, en esa línea, en la línea hay una tradición oriental a la que ha aludido en relación con Ibn al-Muqafah y con todo el diálogo del filósofo que educa al gobernante, y por otra parte también la tradición occidental, que es clave también Aristóteles, educando a Alejandro Magno y toda esa tradición. donde luego una de las pretensión, aparte de lo que tú planteabas, una de las cuestiones fundamentales, que es siempre educar entreteniendo, para que el gobernante, que muchas veces en ese caso va a ser por una línea, que intente ser un poco sensibilizado y los contenidos que se le va a transmitir para por lo menos que se le inculque. El Magari lo que dice es que fue un resumen, que hizo un resumen, no lo copió tal cual, pero realmente lo que hace a Bojamo fue un resumen de ello y lo publica. Y ahí hay un poco de debate que está mucho sin... Sí, 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 sí. Pero tú sabes, realmente lo que hace a Bojamo de Ibn al-Muqafah coge muchísimas, sobre todo las historias de Persia, eso lo coge prácticamente a pie de letra. Lo que pasa es que en aquella época no existía como hoy, por ejemplo, las referencias, cogían y escribían y tal cual. ¿Sabes lo que dice? Entonces, hasta que a cierto punto él cogió o habría leído, cambió simplemente... Yo te dije, cuando lees su poesía escrita en árabe, y lees la prosa hay una diferencia de estilo tremenda, ¿sabes? Y ahí incluso te puedes sospechar que efectivamente fue el autor del libro o fue el que le ordenó a otro que lo escriba. Entonces, ahí ya no se puede discutir, porque como no tienes herramientas claras, no se puede decir, ¿sabes? Brevemente, para felicitar a los comparecientes de hoy y especialmente me voy a referir a la exposición del profesor Jan Nussi. Yo le doy la enhorabuena y me congratula, me complace mucho el haber visto, una visión rápida, evidentemente, toda la complejidad del tema que ha ocupado estos últimos años su trabajo. Evidentemente, no es nada de fácil sintetizar toda esta información que en media hora quizás ha resultado un poco confusa, un poco desordenada, un poco... con aspectos que nos han tocado, otros en los que se ha repetido. En fin, son pequeños desajustes que en el futuro espero que se arreglen cuando podamos tener en la mano un libro o varias publicaciones, en artículos como sea, con el desarrollo, todos estos temas desarrollados de la mejor manera. Así que, pese a todo, a mí me congratula ver el fruto del trabajo de todos estos años en una exposición de unidad, de conjunto, de toda esta información muy variada y muy interesante. Así es que yo animo al joven profesor Jan Nussi a que siga trabajando, porque toda esta información requiere eso, una exposición clara y, yo diría, más breve. Más que ampliar, lo que hay que hacer es abreviar, para que en la hora de la claridad y de la buena comprensión del lector. Así que, enhorabuena y adelante. Muchas gracias, Fernando, por todos tus comentarios y también por tu ayuda que me has ofrecido en los últimos años y tenía que agradecerlo en acto público. Y también tienes que saber que es la primera conferencia que yo doy, lejos del ámbito de la geopolítica. Estoy, casi toda mi carrera he hecho así. Entonces, es una manera de ir acopulando poco a poco estos tipos de textos, trabajarlos. Falta mucho por trabajar, es cierto que hemos dedicado, todos lo sabes, dedicado tiempo. Pero claro, un principiante siempre necesita un camino muy largo para dominar todo esto. Muchas gracias. Ahora, muy buen día. Yo para ya quería también felicitar a organización de este magnífico simpósio. Infelizmente, ontem yo no pude estar presente. Tengo mucha pena porque el tema tratado, las varias abordajes, deben de haber sido magníficas. Y yo espero que sejam publicadas las actas para que yo pueda, digamos, beneficiar destes excelentes estudos que fueron presentados. Inclusive, hay aquí un autor que yo, cujo estudos yo conozco, Alexandre Parafita, sobre los moros, sobre las lendas moras, entre otros. Ontem fue sobre silvos y Benamar y hoy también el profesor Jorge Lirola Delegado. Yo pude asistir ahí a mitad de su presentación. Infelizmente, la projección estaba muy reducida y no se podía leer, digamos, el contenido, pero un estudio magnífico sobre el pulvamiento de silvos en la época andaluzí. Y, de facto, fui muy interesada en esta materia. Y la mi pregunta va para el amigo Federico Mendes Paula sobre la construcción de la ciudad de Al-Andaluz. Por lo que yo entendi, el mundo andaluz, o mundo árabe, el mundo islámico, adotó o modelo romano en términos de ciudad. O modelo urbano-romano. Y hay aquel ejemplo que proyectó en el inicio de Timgad, en Argélia, la ciudad ortogonal, con Cardos y Decumanos, todo eso. La verdad es que hoy, nos olamos por una ciudad marroquina, por ejemplo, como Fez o Macnés, y nosotros no conseguimos identificar esa geometría tan obvia, porque, de facto, todo el espacio fue preenchido de una forma labiríntica. Pero, lo que percibí, la estructura geométrica continúa ahí, o de la base estará ahí. Quiero decir, nosotros, al fin y al cabo, herdamos, los romanos, esa matriz, en toda la península ibérica. Y cuando Federico habla de la ciudad de Andaluz, en el fondo está a hablar de la ciudad del Mediterráneo. Desde el Imperio Romano hasta el mundo islámico. Porque después, en la época cristiana, digamos que, pergunto yo, hubo alteraciones y alguna subversión, esto es una pregunta, una afirmación, porque realmente esta área no que respecta a Portugal, de esta estructura. Pero no que respecta a Espanha, por ejemplo, y Andalusia en particular, que yo creo particularmente curioso, es que no que respecta, por ejemplo, a casa, a estructura de la casa, aquel modelo que presentó en el final, del fuego, que yo no sabía, porque es que se llamaba el fuego, y ahora fico a entender y agradezco imenso esta explicación, la estructura de la casa que presentó, aquella más compleja y la casa probablemente de una familia más rica, que tiene la estructura de la casa romana, portanto, con el patio interior, ¿no es? Portanto, imagina una casa romana con el peristilo, el patio interior, ¿no es? y después el triclín y los cubículos, etc., en redor. Y las casas marroquinas que yo conozco, en Marraqués, por ejemplo, son más o menos así. En Andalusia, las casas también son así. Los españoles, en la colonización de América, exportaron efectivamente este modelo. Por ejemplo, en Lima, una ciudad que yo conozco bien, las casas coloniais de Lima tienen esta estructura y las propias ciudades coloniais españolas tienen esta estructura. Portanto, los españoles exportaron un modelo andaluz de ciudad para el ser império colonial en América. Y las propias varandas de madeira, aquellas varandas con el entrelazado de madeira que Federico dio un nombre que yo ya esqueci, ¿no es? Ainda se pueden encontrar en Perú, pero en Portugal son muy raras. En Andalusia aún persisten. Portanto, quer decir, hubo una continuidad de Andalusia que no Algarve, portanto, no Garve Alan de Luz prácticamente desapareceu. Pronto, y es solo que yo quería no fondo son algunas cuestiones y más comentarios. Yo me guste mucho, muy agradecí, y las mis felicitaciones. Gracias. Graça. Yo creo que a Graça coloca aquí muchas cuestiones completamente diferentes. A primera que me parece que es, en el fondo, si la ciudad de Algarve es la ciudad romana o sigue la ciudad romana. No es. De manera ninguna. La ciudad romana era una ciudad clásica, planeada en su totalidad, con un fórum, con una serie de equipamientos, con una estructura completamente diferente. Aquilo que yo dije fue que la ciudad de Algarve no suelo inicio, como a sociedad viveu una política de pactos y de manutención de las poblaciones y de las élites en las ciudades, hubo transformaciones muy lentas y el propio proceso de transformación de la ciudad o de la ciudad de la ciudad romana para la ciudad de Algarve tuvo mucho a ver o proceso de arabización y de islamización de la sociedad. Es claro que las grandes vías, las grandes eixos normalmente mantienen las ciudades a lo largo de todos los años que es construida la mosquita y hay un aspecto interesante, es que la mosquita no destruía la iglesia que estaba ahí. Normalmente construía solo y mantía la iglesia y hay hasta muchos casos de ciudades que después de la conquista por los cristianos, la propia iglesia vuelve a ser reconstruida. Pero entre la mosquita y la iglesia existen diferencias de incompatibilidad que no era posible ultrapassar. Por ejemplo, para los musulmanes era impensable rezar en un templo que no estivesse orientado para Meca, un templo donde existissem ícones o en un templo donde se bebesse vino durante las oraciones diciendo que era el sangre de Dios. Por otro lado, existe una incompatibilidad espacial entre la mosquita y la iglesia. Mesmo cuando fue llamada reconquista, algunas mosquitas fueron ocupadas por los cristianos y utilizadas como iglesias y acabaron por ser demolidas. Yo creo que la gran mosquita de Córdoba es un ejemplo paradigmático en que hubo una decisión de mantener la mosquita y vemos la mosquita con su horizontalidad y su grande área y después aparece una iglesia con una área extremadamente reducida, pero con una gran verticalidad. Y por tanto, la diferencia, la incompatibilidad espacial entre el espacio cristiano y el espacio musulmano hacía con que esto no fuese posible. En el caso de aquello que era también sobre la habitación, sobre la casa, yo como paseí en este slide que aquí está, la casa del Alán de Luz no puede ser entendida como el resultado, un subproduto de la habitación romana, pero sí como resultado de una evolución lógica de la habitación mediterránica y de la habitación del Medio Oriente. Porque la forma de vivir interiormente, las dos casas tienen empátios, pero es apenas eso, de cierta forma, el punto común. Porque la funcionalidad de la casa del Alán de Luz no tiene a ver con la funcionalidad de la casa romana y, en ese sentido, no me parece que haya una afinidad. Después, a Graça también habló en la cuestión del urbanismo colonial. Yo sé que tengo que avanzar. Y de la passagem, tenemos ejemplos interesantísimos en Marrocos, cidades que los portugueses ocuparon, construíram con una estructura viaria fluida y que después de los portugueses saírem, los marroquinos cerraron determinadas ruas y transformaron en impuestos precisamente para las transformar otra vez en becos sin saída y volver a conferir a las habitaciones, la privacidad que ellas necesitaban. Só una nota entre el urbanismo portugués colonial y el urbanismo español. Son completamente distintos. El urbanismo portugués colonial es basado en una rua, que es la Rua Direita, a la que existían una serie de pequeños espacos donde se localizaban determinados edificios y que después se construían los cuarteirones. O sea, los portugueses construían las ruas y después la ciudad vinía a seguir a eso. Los españoles hacían exactamente lo contrario. Ellos construían un cuadrado que se llamaban Plaza Mayor y después continuaban a repetir ese cuadrado sobre la forma de cuarteirones. O sea, ellos hacían positivo de la ciudad y después el resultado de la ciudad era negativo porque eran los cuarteirones que acababan por definir las ruas. Creo que esto es un tema que nos quedábamos aquí horas y horas a hablar. Ok. Pronto. Puedo agradecer a todas las intervenciones. Peço desculpa, portanto, no podemos prolongar más el debate porque ya vamos con una hora de atraso. Portanto, hacemos ahora una pequeña pausa y retomamos más o menos a las 12 horas. Bueno, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!